Y aquí estamos transmitiendo al vivo desde el club Galaxia, Juchitepec, Estado de México. No vino nada, ¿verdad? No vino nada. Aquí el buen frutos va a dar el calentamiento, va a dar el inicio. Aquí el buen fruto, agarramos el punto del pie izquierdo y ahí llegamos y llegamos. Siete jugadores en cancha, Claudio, y pueden estar rotando. Llevamos el otro pie derecho al frente. Y aquí estamos ya iniciando el calentamiento. Vamos a sacudir hacia atrás, pie derecho, pie izquierdo, alternando. Ajá. Más arriba, más arriba. Lliño derecho, pie izquierdo. Ahora hacia el frente. T backed. Lleño derecho, izquierdo. Más hacia arriba. Más hacia arriba. muchachos, vamos a agarrar ahí, vamos a ir ahí en su lugar, vamos aquí en su lugar si es que son siete jugadores siete siete, pero seis más entonces vamos a jugar aquí vamos a jugar aquí vamos a estar haciendo cambios vamos a saltar todos están entrando y saliendo entrando y saliendo ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí ahí me quedo uno dos cuatro tres siete ocho cambio de pie uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno ahí cada vez hay una discreción trotamos somos sprints cortos laterales ya cada vez hay una discreción empezamos a tocar balón ya dijiste la alineación con la alineación a ver la alineación venga en las centrales vamos a empezar con Shaggy venga Shaggy contigo venga venga vamos a hacer cambios de parejas a la media vamos a medir un poquito al otro equipo vamos a estar Juanito y yo en la contención venga 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 Claudio vamos a cambiar de parejas van a entrar Hugo de la Rola y Sarabia están 15 minutos y entran como está el partido venga venga perfecto venga saludos Hugo Ortiz mi querido Musiño saludos mi hermano aquí andamos ya listos para otra odisea en el rectángulo verde aquí está la canchita el rival como lo pueden ver también son veteranos galaxia mi navita hola aguas gracias No No, el estadio municipal si está grande Este es Una cancha que hicieron el club galaxia Así es mi querido Alex Muziño A seguir disfrutando mientras el cuerpo aguanta Y las piernas resistan Bendito fútbol mi hermano Aquí estamos con mucha energía Con muchas ganas Mi Adam Mondra, saludos mi hermano Que gusto verte aquí en línea Carlos Hernández, saludos Aquí estamos transmitiendo en vivo Disfrutando Disfrutando de estos Bellos momentos Con toda la banda de Huracán Sevilla Saludos, saludos a todos Listo La foto que no la tome Vamos a apoyar al otro equipo Ahora si que cargas tres equipos Yo me voy al otro equipo Y dos defensas Se la dejo en vivo A ver si va a poder Vamos a apoyar al otro equipo En el último Lo que es pinche carajo En la población Como ya está Mari En el medio Se lleva a peñar En el medio Y maldito celo Dile Mari Oye Hugo Y Mari la apoyó Lo de la Rosa Cero No lo he entendido No, no No, no No, no Mari Dile Pinchel maldito celo Ay ¿Qué es? 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 Oye Claudio Ese Hugo de la Rosa Reclama hasta lo bonito Pero ella lo apoyó Saludos mi Richie Espinosa Directo a Tepito Saludos mi hermano Un abrazo Dios te bendiga Alex Chávez Aquí andamos disfrutando De este hermoso deporte Mi querido amigo Aquí andamos en el Club Galaxia Juchitepec Estado de México Ya Oye ¿Y por qué no decimos Que dejen jugar 8? 8 y 8 No, si está bien Se ve que está bien 7 Te lo dejo en vivo Si quieres Ahí está en vivo Oye No caieron seco Pero caieron azules Dice Y a los 3 Ya no No caieron Mas Los 3 Y a los 4 Y a los 4 No caieron azules ком Y a los 4 Y a los 5 Los 4 Y a los 6 Y a los 5 Y a los 6 Y a los 6 Y a los 7 Y a los 7 Y a los 6 no pueden jugar tanto porque se van a hacer volar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Tocando la pelota, pero no más la toco y me deshago de problemas, porque así me dejaron la pelota en la que queda el piero y ya me chinché de los años, me paro, toco, hoy me beso, la pido, venero, vuelvo a empezar, no hay que acabar con la pelota y ya como un poquito, nada, 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 mucho tocarle, yo cuando ya no voy a buscarla, así que nos sirva en función de espacios y movimientos, muchos me incluyo, estamos desencachados, pero por ejemplo, él y los demás, pueden jalarnos, nos quedamos atrás mucho a los defensores y luego con la media cancha se ve así de grande, acérquense tantito los delanteros también, bueno, hay que controlar, hay que preparar el disparo, llegando con balón controlado al frente y con la rueda afuera del área para ir, para lo mismo, para lo mismo, pero que Hugo, aflojeme más el balón, dile a este güey que te la toque, ya le dije, a ver, voy a hacer un comentario, Hugo, por favor, de la manera más atenta, fíjese, dos toques, tres máximo, tres toques, que te responda a él, que fue lo que me gritaron ahí, güey, espérame, dámela, nosotros la llevamos, te las doy bien, güey, espérame, si la pierden ya no es culpa mía, güey, güey, ay, nulas rocas por eso, ya pasó, las indicaciones ya se dieron para ahorita las indicaciones ya se dieron para ahorita ya lo que pasó ya pasó ahora hay que hacer lo que estoy diciendo en serio, tómalo bien tómalo en serio en serio en serio, venga son negros si estás en medio, y no cubres nos dejan morir solo escucharle pero quiere hacer la función y no la toca es el detalle que le están diciendo si, de la manera más atenta si, si, si mi buen charly bienvenido mi hermano bienvenido bienvenido nada más sale nada más sale el natural de lunes es el boni ya es el boni ya es el boni ya falta falta es tú de jugar a dónde vas los mismos los mismos que terminaron es que como no la ha tocado ya no saben si está o no estamos jugando estamos jugando en serio y en serio en serio en serio en serio Pisa normal Pasa boni, pasa boni, pasa boni, pasa boni Pasa boni, pasa boni Pasa boni, pasa boni Pasa boni, pasa boni Gracias. 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 ¿Quién la quiere? Vengan por ella. ¿Cuánto has ido? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, apretamos la nota. Ahora sí, apretamos la nota. ¡Suscríbete! 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 ¡Más arriba de frente! ¡Quieta de labre! ¡Talte esa bebia! ¡ 둘 makeup! ¡Dame dinero! ¡Apóyate! ¡Sí! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Que llegan! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Cando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Qué buen uñazo! ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya lo v cry! ¡No! ¡No te hice negro! ¡No! ¡No te hice negro! ¿A quién sacó, profe? ¿A quién sacó, profe? ¿A quién es bueno? ¡Al portero! Sí, esa es la mamada, ¿no? ¡Ahí va, ahí va! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tócalo, Hugo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Mamá, no pude atapar! ¡No me queda, mi computación! ¡Toma! ¡Abra, barra! ¡Toma! ¡Sí! ¡No pude atapar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es que tú eres el patrón, güey! ¡Ay, cuando pueda, Topo! ¡No pude atapar! 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 Bueno, bueno, bueno 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias.